Derivado del abuso del alcohol y las lluvias, este conductor de la motocicleta con placas de circulación MGU41 del estado de Oaxaca derrapó ocasionándole serias lesiones en la cabeza y cuerpo del motociclista. El accidente se suscitó en el boulevard Benito Juárez a la altura de la colonia Los Cobos. Al lugar llegaron los elementos de la policía municipal con el médico de la corporación, quienes hacían una evaluación de los daños. Sin embargo, por el golpe que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo, el motociclista perdió el conocimiento y los elementos de la policía le pedían al lesionado que no se moviera hasta en tanto. No llegaron las corporaciones de rescate para una revisión de las lesiones que sufrió. En entrevista, el director de la policía municipal, Carlos Escobar Pacheco Índico. No hubo un accidente que nos encontramos, por las lluvias el motociclista se resbaló. Al parecer viene en estado de ebriedad. ¿Cómo se encuentra él? Estable, estable. Ya el enfermero de la policía municipal lo está atendiendo. Nomás estamos en espera de la Cruz Roja o de alguna unidad de emergencia que venga. ¿Está muy golpeado? Al parecer, por eso no lo hemos movido, para no lastimarlo. ¿De dónde es? ¿Dónde refieres? Pues no, hasta ahorita está reaccionando, apenas le estamos preguntando su nombre. Las autoridades piden a la población que en esta temporada de lluvias tomen sus precauciones ya que por lo mojado del pavimento se ocasionan más accidentes automovilísticos. Con imágenes de Iván Ava, informó para GM Noticias, Eric Rafael Ramírez.